Y en el tiempo vivido, que yo no recuerdo de manera tan grata, en siempre haber venido a este hermoso, culto pueblo, laborioso e intelectual pueblo de Tomás. Hoy, cuando vengo aquí, seguramente muchos estarán rebobinando cuál fue la última vez que vengo a ver. Y seguramente yo también me estaré preguntando muchas cosas. Pero esas respuestas solo son posibles diciéndoles que sin memoria no hay historia. Y yo tengo la satisfacción de decir hoy, cuando vuelvo a tomar respuesta de muchísimos años de ausencia, y no tengo que decir con claridad contra mi voluntad, yo vuelvo a tomar porque tengo en mi conciencia la necesidad de decirme que tengo que venir a pagar una deuda. La deuda, no sé, si la vida me permitirá terminar de pagar. Todo lo que yo soy, se lo debo a la generosidad de mi querido país donde hay. Y hoy vengo a decirle que, después de haber recolvido tantos años, vengo a que sea un pedacito de dolor de mi país, lo tanto que me ha dado. Ustedes seguramente muchos me conocieron siendo un muchacho, dirigente juvenil y estudiantil del partido en el cual milité toda mi vida. Y aquí veníamos. Y luchábamos por ganar los liceos. Y aquí veníamos. Y nos íbamos con los campesinos nuestros, líderes nuestros, a visitar el campo y a conocer cómo se producían sus conchechas gracias al esfuerzo generoso y tesonero de sus hombres. Si yo nací en una época que empecé a tomar rumbo a mi vida conociendo la democracia, la democracia nuestra fue conquistada por nuestros abuelos, por nuestros padres. Y ellos sufrieron. Y ellos se fomentieron a sacrificio. Y por eso, para nosotros, y ese joven de 18, 19 años que recorría Venezuela, hoy llegan de ustedes, a los 76 años de edad, a decirle, esa época en la cual yo nací, había democracia, y había libertad, y había partidos políticos, y los venezolanos empezamos a ver cómo nuestra calidad de vida empezaba a mejorar. Y empezamos a ver cómo el Banco Obrero empezaba a construir vivienda en todas partes y empezaban a generarse los cambios tan transformadores de Venezuela que los pueblos oscuros comenzaron a tener luz y nuestras carreteras empezaban a ser pavimentadas y empezamos a sembrar el sistema de riego en nuestros campos y comenzamos a construir las grandes represas y comenzamos a construir esos emporios de industrialización y riqueza que genera lo que tenemos allá en la Guayana, en el Estado Bolívar. Esa Venezuela que abrió campos para que nosotros los jóvenes de la época estudiáramos, nos preparáramos, y ese país se encaminó durante 40 años. Y de él nos sentimos orgullosos, pero resulta que ahora, después de uno decir yo conocí la democracia, la democracia fue un bien que me dieron mis padres y mis abuelos, hoy no la tengo. Y la pregunta obvia, ¿y qué pasó? Pues llegó la hora de que en el verano. Yo no lo he dicho disimuladamente, sino de frente. lo que hoy está viviendo Venezuela no es solo culpa de los chavistas, es culpa nuestra. Lo que nosotros regalamos, la democracia que nuestros padres y nuestros abuelos nos habían regalado con todo el hecho de que vivimos. descuidamos lo que habíamos hecho. La mejor obra que nosotros habíamos construido es hacer de un nuevo venezolano con perspectivas y posibilidades. Abrimos caminos, abrimos destinos. Aquí veníamos cada cinco años a escoger al presidente que nos daba la gana y lo hacíamos. O votábamos blanco o votábamos verde. Y resulta que los que votamos blanco o los que votamos verde nos acudamos y nos quitaron el poder. Y la única manera de tomar conciencia del papel que hoy nos corresponde es diciendo la verdad. Eso significa que tenemos que tener propósito de enmienda. Y si sabemos que culpables somos de muchas cosas que nos pudieron haber ocurrido o que no las cuidamos, no cuidamos ni a los partidos. No los cuidamos. ¿Es que acaso a ustedes les extrañaría que yo viniera a mis 76 años a decirles vengo a pedir el voto blanco para algún candidato del partido al que pertenece toda la vida? No tiene nadie que no tendría a nadie que sorprendese. Pero ya eso no es una posibilidad que tengo en tu vida. Porque imagínense de lo que ha pasado el partido más grande en la historia de Venezuela que hoy depende del gobierno que hoy la tarjeta blanca no es la tarjeta blanca en la cual votamos mucho sino que es un acto de traición a la democracia y a la libertad. y por eso yo tengo que andar y decir algo de toda parte como el grano como el luchero de la democracia hoy hoy 25 años después no es cualquier cosa si yo les pidiera a todos ustedes quiten de los 25 años que ha pasado en los últimos tiempos la que la llegarían ustedes yo aquí a lo mejor tendría uno de los hijos de dirigente o de Adel o de Copéi o del Mar pero si regresáramos en el tiempo nuestra edad desaparecería y seríamos de nuevo jóvenes por supuesto yo no he perdido mi juventud porque ustedes me conocieron joven echándole bola y aquí estoy echándole bola de nuevo pero eso que vivimos hoy tenemos también que analizarlo con la dimensión histórica que esto tiene a lo mejor como una vez le escuché yo decir como es que se llama este humorista nuestro Claudiano Márquez una vez lo escuché decir que frente a lo que estábamos pasando ya habían pasado más de muchos años de este proceso histórico dijo la verdad es que nosotros hemos cometido muchos errores y merecíamos castigo este castigo pero creo que a Dios se le fue la mano hemos sido castigados inmerecidamente porque este pueblo no tenía la culpa de lo que pasó en Venezuela pero no despertamos es cachazo despertamos cuando un 4 de febrero de 1992 unos golpistas lanzaron las fuerzas armadas para sacar al presidente que nosotros habíamos electo en 1988 y el proceso militarista siguió hasta el 27 de noviembre de 1992 y resulta que no nos dimos cuenta que desde la fuerza armada estaban tratando de liquidar no a que a los Andesferos sino que estaban tratando de liquidar a la democracia venezolana pero resulta que no fue insuficiente no fue insuficiente tener que soportar en un mismo año dos golpes de estado o pretensión de dos golpes de estado sino que después nosotros mismos aceptamos que un golpe constitucional sacara a Carlos Andrés Pérez de la presidencia de la república y lo he dicho por allí repitiendo lo que Carlos Andrés Pérez me enseñó como ser el maestro que yo tuve que no me dejé porque él me lo enseñó a no dejarme el odio de enfermar yo no vivo ni de odios ni de venganza ni hoy ni mañana pero pero yo no dejo de rejuicar y de graficar para que inventamos lo que pasó en Venezuela de un día abrieron una celda para que entrara Carlos Andrés Pérez en plena democracia pero se abría otra celda para que saliera libertad vaya paradoja en la democracia metíamos preso al demócrata y que una cosa que dijo él que hay que repetirla si yo fuera un hombre de venganza esta sería mi venganza y la venganza fue quedarse en Venezuela y someterse a la ley a pesar de la justicia ¿aprendimos la elección? no el buen tipo el tipo el tipo ese el golpista que tuvo unos días meses presos nada menos que llegó a conquistar la voluntad del pueblo que había sido siempre nuestro como de la creación y acá se inició este proceso 25 años solo bastaría decir que hoy para que nosotros los que estamos aquí podamos comprar la secta básica tenemos que tener 158 salarios mínimos ¿y qué es lo que ha pasado? pues nos sometieron y le pusieron un precio al hambre que todos podemos tener y nos dan 130 bolívares por el hambre que tenemos pero pasaron 25 años y no reaccionamos nos dividíamos todos los días parecía que el encono de la factura que cada quien como que había sacado algún día era necesaria y pasamos 25 años para que retengamos esta luz que afortunadamente ya hemos todo rechazado 25 años para darnos cuenta que solo unidos podemos derrotar una dictadura y esta dictadura yo aspiro yo aspiro que pueda ser derrotada como tiene que ser derrotada es por la voluntad eso sí aprendamos si no aprendemos esta dura lección no tendremos perdón de Dios ese que les estoy hablando aquí tiene muchos amigos muchos amigos aquí y en Mérida y en todas partes porque yo me dediqué a hacer riqueza y la única riqueza posible que yo puedo demostrar porque la tengo son mis amigos y aquí tengo además de amigos compadres aquí los tengo frente a frente y con ello siento un orgullo de haberme dedicado a la política en los términos que lo he hecho y no he perdido la pasión porque la política es una moción y es un apostolado y yo me siento apóstol de la democracia venezolana y a ellos vengo a concluir ante ustedes a la verdad y a la gente a la gente a la gente por cierto y es bueno decirlo porque seguramente muchos se están preguntando está bien y dónde está Váctor Alonso en estos últimos 20 años yo no vengo a victimizar no no lo haría nunca pero yo ustedes lo saben entregué mi vida a Acción Democrática y Acción Democrática tuvo un mal momento de su vida y pervivieron por el mismo lado dijeron que me habían expulsado de Acción Democrática pero yo estaba convencido que no me habían expulsado del corazón del pueblo de Córdoba pero no podía no podía seguir haciendo política porque no soy no soy no me acostumbro no me siento bien cambiándome una franela tras otra que usé solo un color pero por supuesto ese color empezó a despeñirse y regalamos el poder porque prefirieron que los rencores y los odios y la venganza y las ambiciones pudieran aplastar a otros cuando a Carlos Andrés Pérez lo sacaron de la presidencia de la república yo escasamente de dos años les cuesta un luchando dentro de AD para ver si cambiábamos el mundo porque ese era el partido más grande de la historia de Venezuela y no había hogar o venezolano que no tuviera que ver con la acción democrática y que toda la gran transformación de Venezuela en la acción democrática la habíamos autorizado y es que acaso Betancur quien fue el presidente de Venezuela y acaso Leoni quien fue el presidente de Venezuela y Jaime Lucic quien fue el presidente de Venezuela y tuvimos el orgullo que un cocho fuera dos veces presidente constitucional como juez que a los Andes Pérez a quien elegimos dos veces presidente de la República y esta es la historia como me la iba a tener pero bueno más pudieron las circunstancias les cuento esta dictadura de 15 de 25 años que iba a ser Dios ya no tenía este micrófono tan generoso que me perdí porque había perdido la tribuna pero yo no había perdido mis convicciones y me deseo educar y resulta que vino el aniversario número 100 de Carlos Andrés Pérez de quien fui amigo porque yo siento que fue mi padre fue mi compañero fue de quien aprendí fue generoso conmigo y decidí trabajar duro porque lo merecía en la conmemoración de los 100 años de su nacimiento y me dediqué a eso en el año 22 en el cumpleaños que él le celebramos hicimos un concurso donde participaron 33 jóvenes nacidos todos después de 1988 17 a 27 años no conocieron ni a Carlos Andrés Pérez presidente ni supieron quién era sino que fueron hijos de la internet a sumergir de la nueva experiencia de la vida digital que vivimos a conocer quién era Colombia y podrá alguien decir será posible hacer un libro hoy de 800 páginas como el que hicimos con jóvenes nacidos entre 1988 y adelante que uno de ellos tenía 17 años y el que terminó ganando el concurso tenía 27 años y que sabiendo quién era el ganador supimos que era un muchacho que había estudiado historia que era licenciado en sociología era periodista de la dulce verde y se había ido de Venezuela cuando tenía 17 años pero terminado el concurso del cual me siento profundamente orgulloso porque siento que el mejor homenaje se le podía dar a Carlos Andrés pero el mejor rendir lo hicieron los jóvenes los que no los conocieron porque definitivamente cuando los hombres están en la historia son las generaciones del tiempo por venir en las que los van a jugar a uno y por eso uno lo que haga hoy tiene que pensar no es uno sino lo que van a leer lo que dejamos hoy sí bueno yo salí a la ventana de mi casa y miré el país por supuesto que sabía cuál era y sabía y lo conocía de sus problemas de sus problemas serios y graves porque habíamos perdido oportunidades para la historia buena a la Venezuela cuando yo veía que los ingresos del país eran inmenso tanto que antes de que se muriera Chávez este país le habían ingresado más de mil millones de dólares eso no lo tiene toda América junta y se firmó perdimos la posibilidad de construir el país que ya no será posible y yo decía Dios mío pero qué vamos a hacer y por qué no me atreví a hacer porque yo lo que había era una lucha intestina entre los partidos cada quien quería poner el suyo sin darse cuenta que había una sola solución al problema que teníamos que era lo que alguna oportunidad plantearon tenemos que hacer unas primarias y a mí me ganó la idea de las primarias porque yo no creo que el mejor ejercicio de la soberanía de un pueblo es ese cuando se le da la oportunidad de que en la Gelsa bueno ya cumplido el compromiso con el presidente Pérez le pedí una audiencia a María Colina Machado de quien no era su amigo la conocía sabía de sus luchas pero también de sus retos y a mí se me metió en la cabeza que como alguna vez yo luché por hacer parte aunque sea mínima chiquita de esta historia nuestra contemporánea yo quería contribuir ayudar a ser al primer presidente que fue el electo dos veces por el pueblo de Venezuela a los independientes constituyentes unito en la historia primera vez que un presidente en el electo dos veces por el pueblo yo dije esa es la historia buena que yo quiero ayudar a conocer y dije me dije me difreció Dios mío ahora tenemos la posibilidad también de seguir escribiendo la historia y vamos a elegir a la primera mujer ser presidente de Venezuela y eso me dice a todos y salí más fortalecido de como fui de la convicción que yo tenía de esa lucha que se estaba planteando en ese momento y ocurrió lo que ocurrió el milagro y yo estoy como si así voy a terminar diciendo todo lo que ha ocurrido es un milagro de mí llegaron las primarias mucha renuencia convencible yo tenía ahí muchos amigos y empecé a consultarlos yo les voy a confirmar que desde mi casa yo consultando a mis amigos no un solo amigo mío de los que yo consultara que me dijera que el candidato de la oposición debería ser alguien distinto a María Polina yo tenía que oír saber entender lo que estaba pasando en Venezuela ahí estaba en ebullición algo y llegó el 22 de octubre yo estuve cuatro horas para poder y de las cuatro horas una fue un chavarrón de agua que yo no pensé nunca en mi vida recibirlo y ahí no se movió y conocemos los resultados que se produjeron y el triunfo de la candidata inhabilitada pero decidida por los demócratas nadie salió nadie se ausentó en el tiempo en que María Polina fue inhabilitada por el gobierno porque este es un gobierno que es el marcal en la democracia y nos tiene que decir quién tiene que ser el candidato y cómo puede ser el candidato y cómo pueden ser las elecciones y quién puede ser testigo y quién no puede ser testigo y quién puede ser propaganda y quién puede utilizar los recursos del Estado que es lo que nosotros estamos viendo ahora y nosotros no podemos ignorar que aquí mi querido amigo aquí se ha producido lo que yo llamo un efecto extraordinario que es la presencia de la inteligencia colectiva en el pasado yo como adeco lo digo que sabroso era hacer una campaña en el pasado teníamos un partido grandísimo nos sobraban a veces hasta recursos teníamos dónde movernos teníamos un país distinto que nos permitía ir de un lado a otro era otro país un país que nunca se nos ha debido hoy y es de lo que cuesta hoy que difícil es haber política hoy porque el único que tiene el monopolio de los recursos fue el Estado ¿qué significa esto? ¿en qué se traduce? es decir la inteligencia colectiva funcionó en el pueblo tiene que funcionar en los dirigentes aquí la gente no se divide nunca por abajo la gente se divide por arriba porque empezamos a darle malos ejemplos pero ¿por qué tenemos que dar malos ejemplos? si todo tiene solución como ya lo decía cuando hay diferencias entre nosotros o hay aspiraciones comprensibles naturales entre nosotros no tenemos a preguntarle a nadie quién tiene que ser que no sea el pueblo que diga este es el que me gusta y este es el que va y este es el que tiene que ser porque es la voluntad popular la que tiene que imponerse por nosotros es una lección aprender y yo cuando vengo aquí a tomar y los veo a ustedes y los veo con esos rostros ansiosos de esperanza y los veo tan gratos tan relajados yo tengo que sentirme súper fortalecido ustedes son un alimento para cumplir con mi rol que no es otro que devolverme a Venezuela de muchos que he hecho conmigo por supuesto no pasamos lisos como dicen en el descaro yo también tuve mi intercambio yo tuve dos gravedades que estuve más de allá que de acá y yo sentí la fuerza de la oración de mis compañeros en todas partes había una oración por mí y yo sentía que esa fuerza me llegaba y Dios no permitió que me fuera antes de tiempo y aquí estoy alguien me decía hace un rato Héctor Alonso ¿por qué nos ha tenido que tocar a los viejos esta tarea? si es una sencilla razón ¿por qué nuestros hijos se fue? entonces nosotros quienes tenemos esta edad pues bueno olvidémonos un poco de nuestros ataques y de nuestros males y de nuestros dolores porque tenemos que dar la cara por esos muchachos porque el 28 de julio tienen que abrirse los aeropuertos y tienen que abrirse las loteras para que me dene ese todo un despedido yo estoy convencido que eso va a pasar porque si no pasara es porque un autogolpe si esto llega a ocurrir esta es nuestra última carta y tenemos que defender lo que queremos el derecho que tenemos que este pueblo se imponga en su voluntad si no lo hacemos pasaremos como una generación de cobardes hemos aprendido mucho de nuestra historia desde que yo conocí la historia de Alberto Carmevali y Antonio Pinto Sabina que tuvo que renunciar a la posibilidad que tenía de ir a estudiar teología en el Vaticano y dijo no me voy sino que quedo luchando por Venezuela la seguridad nacional lo acribilló por allá en un campo del oriente venezolano del centro venezolano y Leonardo Leonardo también entregó su mano yo no me vengo a tirar de guapetón pero ya he vivido bastante con intensidad y si mi vida tiene que disponerla para luchar por la democracia y la libertad aquí vengo a ofrecer toda mi fuerza y mi voluntad para que hagamos el papel y todos los regresamos que bueno venir a esta casa como la mujer que nació aquí y generó el aprecio el afecto que todos le profesábamos y profesamos doña Ududia yo sabía yo sentía el afecto el cariño que ella me sentía yo vine aquí muchísimas veces y estas puertas estuvieron abiertas pero no era solo yo sino por cualquiera esta es una casa de enseñanza cívica y nos enseñó tanto que yo aquí lo quiero recordar he vivido todas las experiencias posibles he ganado y he perdido y cuando he ganado he sabido perdonar y cuando he perdido he sabido perder recuerdo recuerdo que en 1992 el 4 de febrero me fui para el Vigía y allí en el Vigía me encontré que bajaba del avión presidencial hasta los amerseros y allí estaba Jesús Rondón Lucete gobernador de Medell el primer gobernador electo por la voluntad popular de los medellos y al otro lado estaba yo que era diputado por el Congreso de la República por Medell ese acto que fue para inaugurar el aeropuerto internacional del Vigía que lo hizo Carlos Andrés no el chavismo ahí estábamos los que en unos meses nos íbamos a confrontar democráticamente y Chuy Comén y yo nos enfrentamos por la gobernación de México de derechos que ejercíamos en la democracia y se hizo en las elecciones unos votaron por Vigía la mayoría votó por Cien yo debo decirlo hoy con orgullo porque yo soy un demócrata de verdad que me siento orgulloso de poder venir a decir que menos mal que Chuy Comén fue electo gobernador por Cien un gran gobernador para los merideños y un gran gobernador para los merideños esa es la democracia esa es la democracia y tenemos que aprender a vivirla y a disfrutarla compañeros hacia mí hace unos meses días acompañé a Maracolina por los tres estados andinos fui a Trujillo fui a Mérida y fui al Pache estoy convencido que no me voy a equivocar los andes venezolanos nosotros los andinos o los coches como los caras vamos a ser la vanguardia de la gran rebelión cívica y electoral que está por aquí en la República de Ciudad Unida ustedes José que vieron pasar el huracán por aquí saben lo que ella se produce lo que ella produce como fenómeno político social y tenemos que reconocerlo esa es la salvación de Venezuela y allá estuvimos en Mérida soportando también un chaparrón y ahí no se movió nadie pero estuve en Trujillo y créanme que fue tan hermoso lo que yo vi que desde que ella entró en la limita en la parte limita y cogió hacia Trujillo aquello era como una cordillera de pueblos en las calles caceríos bajaban de los cerros hasta que llegamos hasta Sábado de Mendoza donde llegó cuatro horas y media de o sea que si aquí llegó tarde no se preocupen ya pasó y pasó y qué bueno que haya pasado y que siga pasando y nos fuimos al vigía créanme que lo que yo vi en el vigía es como si no tuviera nada que es envidiable de lo que había visto en Mérida y después seguimos hacia la tendida la fría Colón Colóncito Colón y llegamos a San Cristóbal eso era el mismo acordeón que había visto en otros pueblos y después lo de San Cristóbal la noche anterior que llegamos tarde me fui a recorrer la quinta avenida y no crean sentí un plito de miedo ustedes conocen seguramente la quinta avenida para llenar eso hay que echar y créanme no tiene nada que compararse con lo que hubo en el pasado ni con el víctin de Carlos de Pedro ni con el víctin de Hugo Chávez ni con el víctin del víctin de Camilo ¿por qué? porque los dos países son distintos allí la gente tuvo que ir a pie desde donde vivía allí no hubo posibilidades de hacer un víctin como costumbrábamos porque poníamos cada dos cuadras un monumento de pantalla o una cosa como esta de sonido para que la gente lo hiciera no hubo víctin no había posibilidad tecnológica de que ella le hablara a un pueblo que a lo largo de 19 cuadras estaba llenando la expresión de la voluntad del pueblo tanque entonces compañeras amigos el haber conocido esta historia es parte de la ilusión que he vivido no me fui límpera ah pero eso sí yo le pido a Dios denme la oportunidad que si me tengo que ir sea después de este país sea total amén amén aplausos Gracias.